qué tal chicos bienvenidos al canal de youtube el ojo de las ciclovías ya estamos acá en el centro de la capital cochista en la ciclovía de san cosme que no se las había podido enseñar porque estaba esperando a que terminaran de balizar de colocar los confibis y de la grata sorpresa sabíamos y sabíamos que san cosme iba a ser una vía complicada para darle conectividad a ciclovía méxico tacúa entonces la obra si se moví pusieron macetones y creo que es un gran acierto poner macetones porque esta realidad si no se ponía algo más rudo iba a ser complicado iba a ser complicado que la respetaran realmente y bueno siempre que colocaron méxico tacúa méxico tacúa era conectarla con el centro de la capital y ahora con las ciclovías urgentes permanente y es un gran acierto de de la semovi y de obras de la ciudad de méxico la verdad porque si vas a dar conectividad si vas a dar seguridad vial en unas partes y en otras no pues bueno sabemos que el presupuesto no alcanza para todo pero pero mira se logra y aquí está la la muestra clara de que querer es poder y que gusto van acierto para conectar el centro con el norte de la ciudad y justo ahorita voy a tomar esta ciclovía lo que es san cosme y méxico tacúa para llegar a eje tres camarones que hace tiempo en la pandemia les enseñe pues la conectividad y su ciclovía emergente y hoy 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 es ya una gran realidad tenemos ciclovía permanente en camarones como todo muchachos socializar la infraestructura ciclista es lo más importante y mira aquí por ejemplo pues faltan los famosos hitos para el ascenso y descenso y cosas así fíjate eso es lo que pasaría si no existieran las macetas o sea en realidad pero es agradable ver que funcione va papi que funciona la ciclovía es una maravilla muchachos como recuperaron el espacio público antes en ambos lados había mucho pase pase antes en ambos lados había mucho puesto ambulante y reconfiguraron la avenida si se dan cuenta junto con la de méxico tenochtitlán pusieron volardos emplearon banqueta ingresaron jardineras aquí lo que les falta es el giro de radio para protección del circuito ya llegamos al bajo puente de circuito para ya ingresarnos a pues la ciclovía que ya estaba pero que la actualizaron méxico tacúa va a salir tantito méxico tacúa que fue pues ajustada por las obras que hay acá la bahía cambiaron confibisis balizaron y pues ahora obviamente ampliaron banqueta ingresaron más luminarias más plantas eso da un gusto un gusto enorme porque estas avenidas se merece configuraciones así en toda la ciudad de méxico referencias al peatón en los cruces como este de acá atrás ya les puse esta cámara ahora para que no la extrañen que muchos me decían oye ojo es que me mareo no me gusta y otros sí vamos a darle gusto a todos pero como ya es tradicional cuando venimos a ver una ciclovía pues me gusta hacerlo en primera persona como ven todo está reconfigurado más amable al ciclista al peatón y con conectividad que eso es algo maravilloso y fenomenal la lo que siempre se le dijo a las ese móvil es si vas a dar infraestructura ciclista dale conectividad ahí entonces tanto en nivel alcaldía y nivel gobierno central se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo por fin y configuraron bien aquí está muy extraño porque hicieron este giro así está raro está extraño bueno aquí ya en colegio militar mic mic acá adelante vamos a a irnos a un punto que se llama biólogo 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 algo es pasando ferrocarril de cuernabaca o antes si no me equivoco ahí vamos a girar a la derecha para tomar la infraestructura que nos conecta hacia las ciclovías internas y de camarones aquí ya la desviación hacia Cuitragua y Mariana Escobedo pasa al Colegio Militar de la Serena y ya que adelante está la desviación para ferrocarril de cuernabaca aquí existe la infraestructura pero yo no recomiendo yo la verdad sinceramente no recomiendo que está un poco pesado hay reportes de asaltos en esta parte bueno pues ahora la revuelta por la ciclovía ya de México Tacuba y San Cosme que nos conecta la ciclovía en surgentes una maravilla eh que que ya existe esta infraestructura y quitaron a todos los comerciantes ambulantes de aquí agregaron plantas y vámonos que locura los los habrán reagrupado hacia el centro seguramente pero el espacio es magnífico el diseño es el mismo que en México que recuerden que le cambiaron el nombre de la calle y ve acá aquí si sería conveniente que se le agregara un unos confibisis o algo que bloqueara o algo que bloqueara porque si está bastante ancha esta parte de la ciclovía acá si continuaron los puestos por la salida del metro San Cosme igual aquí los reordenaron los aventaron más hacia adelante eso está maravilloso por eso el jefe dice yo me voy por fuera a mí no me digan que por ciclovía yo me voy por fuera cuidado andeamos listo pues muy bien la ciclovía de de San Cosme buen día jefe como ve la ciclovía que lo veo que rueda por fuera es mejor ¿no? por los puestos si como ve la ciclovía usted que la usa más por acá está bien pero es que no la no la como se dice no la no la andele exacto y por eso es más peligroso ¿no? rodar si claro exacto si justo es lo que yo también pienso y ahorita está relax ¿no? pero más tarde es cuando más gente hay bueno hasta con su teléfono si está bien buen camino jefe nos vemos gracias si ven ese es el motivo dice el señor no es que es peligroso rodar ahí con los puestos ambulantes se dieron cuenta en la parte trasera pues no había y sin líos te puedes meter pero ya cuando hay eso la gente se baja porque quiere evitar cruzar por ahí o eso y dice es más peligroso y sí pero bueno muchachos esa fue la ciclovía San Cosme de regreso la cual nos da conectividad con con este México Tacuba fenomenal era lo único que nos faltaba porque así ya como ahorita giré a insurgentes y listo ya te conectas con la de ciclovía de insurgentes pero bueno muchachos hasta el próximo video no te olvides de seguir mis redes sociales como facebook el ojo de las ciclovías y más o twitter el ojo de ciclovías e instagram el ojo bicis ahí podremos tener mayor interacción entre todos hasta el próximo video chicos y